¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por darle clic a su pantalla y compartir con nosotros esta entrevista especial. Hoy nos encontramos con el delegado electo de Ojo de Agua, el licenciado Mario García Hurtado. Y bueno, pues para empezar, Mario, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ti. Gracias a ti. Y a mí me gustaría que platicáramos un poquito con la gente. Yo sé que mucha gente en Ojo de Agua te conoce, pero hay mucha gente que no. ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Tú de dónde vienes? ¿Dónde vives? ¿Dónde has vivido los últimos años? Cuéntanos un poquito de ti. Hola, Pati. Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Este, mira, realmente yo nací aquí en Ojo de Agua. Tengo 37 años viviendo aquí en Ojo de Agua. Hemos trabajado en el distrito, pero todo el tiempo hemos vivido aquí en Ojo de Agua. Y Mario, tú has hecho muchas cosas a lo largo de tu vida. No solamente de tu vida profesional, porque pues tu carrera como que no se relaciona mucho con tu vida política, ¿no? Pero dentro de esta vida política, ¿cómo es que decides ser el candidato por la planilla verde para dirigir los destinos de Ojo de Agua en estos tres años? Sí. Mira, Pati, pasa algo bien chistoso. Yo toda mi vida he jugado fútbol, soccer, y hace algunos años unos amigos me hicieron la invitación para poder participar en el PRI. Y es donde tomo la decisión de empezar a bajar recursos, lógicamente con ayuda de los actores políticos del mismo partido. Y es donde tomamos esa carrera. Me gustó. Siempre nosotros nos hemos inclinado con el corazón por ayudar a la gente. Y gracias a Dios hemos hecho lo mejor que se puede, ¿no? Para nosotros es un placer y un gusto poder ayudar a la gente cuando bajas los recursos, cuando bajas el apoyo, sientes una satisfacción. Y eso es lo que te motiva a seguir en este camino. Ahora, tú fuiste candidato único porque a pesar de que había ahí varias planillas en la boleta, pues solamente había un candidato, el de la planilla verde. ¿Esto por qué? ¿Por qué se dio? Mira, Pati, pasa algo muy padre dentro de este proyecto donde está con la planilla verde, con los compañeros, el Consejo de Participación Ciudadana, el COPASI. Entonces, por ahí se da en conjunto con la planilla en ir a buscar a la demás gente de diferentes colores, ¿no? De diferentes partidos. Les hacemos la propuesta y es donde se suman al proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Este proyecto no es, no es, no va encaminado hacia nada más un lado, ¿no? Este proyecto siempre lo manejamos, que el proyecto se llama Ojo de Agua, ¿no? Y como nosotros, nuestras raíces han sido de aquí, a nosotros sí nos preocupa muchísimo la situación que estamos viviendo hoy en día. Y sabemos que Ojo de Agua unido puede salir, puede volver a florecer, ¿no? Este, y es por eso que se suma mucha gente a nuestro proyecto, cree mucha gente en nosotros y, pues ahora, con el favor de Dios, con la ayuda de los actores políticos del mismo partido, este, yo creo que podemos hacer un buen papel, ¿no? Es un clima difícil el que se está viviendo ahorita en Ojo de Agua. No te podría decir que de los últimos meses, sino igual y llevamos ya un par de años, este, viviendo ya una situación todavía más cruda. ¿Cómo vas a lidiar con esto? ¿Cómo vas a trabajar por Ojo de Agua? Sí, mira, este equipo es algo muy importante, Pati. Sabemos bien la situación que estamos viviendo hoy en día. Realmente nosotros, en la propuesta, en las propuestas que nos manejamos aquí con nuestros vecinos de Ojo de Agua y con la planilla verde, por ahí vamos a gestionar que se instalen las cámaras de videovigilancia aquí en todo Ojo de Agua, precisamente para poder estarlo monitoreando, que las autoridades correspondientes puedan estar monitoreando las 24 horas, las entradas y las salidas de aquí del fraccionamiento, ¿no? Yo creo que esa es una muy buena propuesta. También vamos a, tenemos muy buena relación con las autoridades correspondientes, donde vamos a poder hacer mesas de trabajo, donde vamos a incluir a la sociedad, porque también es el compromiso, el compromiso es muy fuerte también de nosotros como vecinos, como colonos, ¿no? Tenemos que participar, tenemos que unirnos para poder combatir todo lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que unidos y gracias a Dios yo creo que podemos hacer un buen trabajo. Ahora te hemos visto involucrarte en el deporte. Has entregado playeras, balones, este, por ahí te seguimos en Facebook, los invitamos también a que sigan a Mario García a través de Facebook. Y es el deporte, es la cultura, es el servicio social, es el ayudar a los grupos vulnerables. Vienes haciendo ya un trabajo de hace mucho tiempo. Sí, ya tiene años que nosotros hemos trabajado, hemos servido, hemos podido ayudar a este tipo de grupos, ¿no? Hemos entregado, como lo dices, hemos hecho torneos, hemos entregado balones, este, y la satisfacción de todo esto es cuando la gente lo recibe, ¿no? A lo mejor sabes que, pues, ¿cómo le voy a hacer, no? Pero mira, gracias a Dios siempre nos ha acompañado y siempre han salido las cosas, ¿no? Sea por un lado o por otro, hemos tenido el apoyo de los actores políticos, de mucha gente que nos aporta, que nos ayuda para poder hacer una posada, para los niños especiales o hemos podido trabajar en cuestión a bajar recursos o apoyos. Algunas asociaciones nos han ayudado, nos han donado yogur y, pues, en eso también trabajamos, lo regalamos y para nosotros el ir a tocar a una puerta, el ir a ofrecer o dar un regalo que para nosotros, pues, de alguna manera sucedió, se dio y lo pudimos regalar. Cuando la gente te recibe o cuando la gente recibe este apoyo, con eso no lo puedes pagar. Eso es lo que te motiva a seguir en este camino y yo creo que estamos en un buen momento, ¿no? Porque tenemos muy buenos amigos en el partido, en donde podemos ahorita solicitar esa ayuda para poder beneficiar de alguna manera a todos estos grupos, ¿no? Un delegado toma las decisiones por sí solos, es decir, yo delegado de Ojo de Agua voy a hacer esto o de alguna manera es un gestor entre autoridades municipales y la gente. Sí, mira, realmente la delegación y el COPASI somos gestores, somos gestores, pero aquí pasa algo muy importante, ¿no? Que lo principal es que estamos unidos, estamos unidos entre el COPASI y la delegación y tenemos mucha fuerza y queremos trabajar, ¿no? Queremos trabajar por nuestro ojo de agua y aprovechando, como te repito, la situación que estamos viviendo ahorita, que los amigos están ahorita en los puestos, tenemos la ayuda. Entonces, yo creo que eso nos va a favorecer para poder sacar a Ojo de Agua adelante. Dime tres proyectos o tres programas o, no sé, tres acciones en concreto que tú tengas para Ojo de Agua. Sí, mira, digo, lo principal es por ahí tener los acuerdos con seguridad pública, ¿no? Que es lo que más nos preocupa, ¿no? Empezar a trabajar, irnos de la mano junto con la sociedad, ¿no? Ese es uno, ¿no? Otra es que nos vamos a meter fuerte, nos vamos a meter fuerte con el Consejo de Participación para lo del alumbrado público, el bacheo y precisamente sacar las jornadas de salud, podemos sacar ferias del libro, vienen cosas padres, vienen cosas padres, este, ya por ahí nos hemos adelantado mucho y ya nada más es cuestión de darle seguimiento, ¿no? Tenemos a la puerta el Día del Niño que también ya lo estamos trabajando, tenemos por ahí, este, vamos a hacer un torneo para el primero de mayo donde vamos a involucrar a muchos equipos y así sucesivamente, ¿no? O sea, realmente créeme lo que es divertido esto porque hay unión, hay unión dentro del equipo, estamos muy motivados para poder empezar a hacer todo este tipo de trabajos, ¿no? Queremos sacar los sábados Zumba, este, en la Plaza Cívica, en donde podamos, este, llevar las clases de box o de karate, tenemos pensado también, este, meter lo que es, este, los domingos familiares, o sea, vienen muchos proyectos, Pati, créeme lo que, que, la planilla verde, el equipo, estamos más unidos que nunca y estamos precisamente para trabajar, ¿no? Ahora, ya a partir de este día que tú asumes ya el cargo de delegado de Ojo de Agua, ¿cómo te vamos a ver? Es decir, la gente, ¿cómo se va a dar cuenta que ya hay un delegado en Ojo de Agua que va a trabajar por Ojo de Agua, por su gente? Sí, claro, mira, Pati, hay algo muy importante, este, pues las oficinas las tenemos ahí en la, en la Plaza Cívica, ahí en un lado del registro civil, ahí está la delegación, y posteriormente vamos a tener un servicio de 24 horas, 24 horas donde, donde vamos a estar, este, muy al pendiente en vía telefónica, ¿por qué? Porque desgraciadamente, pues en la madrugada suceden accidentes o fallece alguna persona y pues muchas veces nos ha tocado, ¿no?, que no, no tienes ni con quién o cómo acercarte con, con, o, o, sí, pedir ayuda, ¿no?, a veces necesitas ayuda, no sabes qué hacer, ¿no? Se te cierra todo y entonces, este, pues nosotros queremos, vamos, más bien vamos a dar ese servicio, ¿no?, todos estamos dispuestos a trabajar, ¿no?, en conjunto con los suplentes y todo, o sea, somos un equipo, aquí no hay ni más ni menos, somos un equipo, queremos trabajar y le vamos a echar muchísimas ganas. ¿Cómo ves Ojo de Agua, cómo lo visualizas en un par de años? Ya no vamos a decir hasta el final de tu gestión, que es de tres años, en un par de años, ¿cómo visualizas Ojo de Agua? Mira, te soy sincero, creo mucho en Dios, creo mucho en Dios, tengo mucha fe y sé que dentro de dos años vamos a, vamos a tener, yo creo que, mucha tranquilidad, paz, en donde podamos recuperar los espacios, que es lo principal, en donde la gente pueda, este, salir a las diferentes actividades. Estamos trabajando con la tercera edad, con, con los niños especiales, este, donde, donde esos grupos se vean reflejados en, en una ayuda, ¿no?, en una ayuda, en unos espacios. Bueno, Mario, no sé si quieras agregar algo más, yo por mi parte, pues, realmente ese sería el panorama que yo quería plantearte, el conocerte, el saber qué estaba pasando, no sé si tú le quieras decir algo más a nuestros amigos de Ojo de Agua, a nuestros vecinos, este, a nuestros familiares que viven en Ojo de Agua. Sí, claro que sí, mira, como primer punto, pues, darle las gracias por el apoyo y la confianza que nos brindaron a la planilla verde y decirles que dentro de lo que queda a nosotros vamos a echarle muchas ganas, vamos a trabajar, estamos seguros de que podemos hacer cosas, pero sí, también necesitamos el apoyo de todos ustedes. Pues, muchas gracias, Mario, por esta entrevista. Y nos pueden seguir en internet a través de www.contacto10.com. Y, bueno, pues, nosotros vamos a estar trabajando también de la mano contigo. Claro que sí. Muy al pendiente de todo lo que pasa en Ojo de Agua y de las decisiones que se vayan tomando a nivel delegación, a nivel COPASI, todo aquello que se haga en favor de Ojo de Agua, pues, ahí estaremos muy al pendiente también para seguir informando a la gente. Muchas gracias, Mario. No, pues, muchas gracias a ti, Pati, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias y nosotros nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!